ARRIBA JUAN ARRIBA JUAN HOLA van a poder todos dislike chicos tenemos que levantarnos e ir al colegio en realidad de colegio no van a decir todos que es de noche pero acá nada mas no es de noche es que estan las luces apagadas mentira si prende las luces vas a ver no blu son las 7 de la mañana y acá madrugan las 8 las 7 de la mañana chicos sigamos a dormir vamos a arreglar no 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 veni ponete ahi Brian ponete ahi Brian estas nervioso? no se la verdad es que ya de todo lo que vi no me sorprende nada no 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 Chicos lloran, o miren lo que es mi celular, tiene un montón de tarjetas de descuento. ¿Descuento de las conchas? No, pero qué pachero que estamos para ir al colegio. Ah, sí, guau, ¿viste? Y yo tan pachera. Sí, sí. Guau, 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 guau. ¿Te imaginas que había alguien esperando afuera el ascensor y nosotros acá? Ahí. Y salimos. Ah, no hace tanto frío. Decía que iba a ser como 13 grados. ¿Cerraste la puerta? Ah, sí, está un poco periscrito. ¿Ese es el que decías vos, Elveda? Sí, 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 sí. ¡Voy a estar con el tío! Sí, 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 sí. No, 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 pero para, ese no es un señor. Corre, corre, corre. Ese no es. Bueno, pero vamos a llegar. Corre, corre, corre. Me voy temprano para correr. ¿Tienes zapatito a ti? Sí. Bueno, chicos, yo le quería mostrar el barrio, pero es imposible. ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Ay, diablo, ya me caigo, boludo! ¿Por qué llega tan temprano? ¡Ay, diablo, ya me caigo! ¡Ay, diablo, ya me caigo! ¡Ay, diablo! Llegamos, el colectivo, lo corremos. Voy a ver. ¡No, no, 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 no! Llegamos. ¡Ah! Estás nerviosa. no puede ser que tengamos tan mala suerte nos tomamos el colectivo corriendo y encima nos dejó la loma del orto perdón no, no, no ahora tenemos que ir vamos, pará bueno, tenemos 20 minutos para llegar casi 10 no, 20 para llegar tenemos 10 supuestamente el boom up se nos marca que son 10 minutos ay dios ¿por qué me pasa esto a mí? porque me han mandado no sí, pero parece que era otro botón ese y seguían perdidos por la ciudad de España torrente pero tranquilos ahora un príncipe nos va a rescatar tranquilos muchachos tranquilos mira, vos no viste esto, pero yo ya lo vi ¿qué va a pasar, por favor? vamos a ver ¿cómo voy a pasar los colores? ¿tás nervioso? porque encima para colmo nos corrimos corrimos así es mi vida normal es acción mira, mira, mira pero mira un castillo no sé dónde es el colegio antes de ir al colegio hacemos un scooby-doo papá acá scooby-doo papá y el boom 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 bueno, concentramos por el mamá como sentirse chicos, castillo castillo antes de colegio supongo que es por acá no manches, güey, dame tu cabello no puse y deja caer tu cabello no manches, güey, dame tu pinche cabello, güey, porque te lo voy a cortar, güey, la neta esa es la chivada, madre qué pedo bueno y si no, subo con las flechas se perdían antes de hacer el colegio encima hacen recorridos turísticos no puedes pedir nada más, eh sí ay, Dios sí, sí, sí después somos aventureros después se llevó a mi calma es ese ese no es el colegio no sé continúa ya, por favor, bien, bien, ahora estoy... pensando positivamente ay, 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 parín que Google Maps me dijo algo positivamente no, 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 no te desvíes porque si eres te rompo el celular bueno ya casi llegamos después de mil cuadras qué pasa ¿estás nervioso? no, Jenny, no llores tengo miedo no ante esta situación es como tu papá hay que pensar... Hay que pensar en el Scooby-Doo, porque el Scooby-Doo era muy cagón wey, no manches, se cagaba por todo wey, la neta Ya casi llegamos, despídense de Brian, Brian No, en serio Si No, por favor deja, no, no, vení conmigo Mira si me violan No, es gracioso Bueno, llegamos, así que, chao Brian, cerramos la cámara Ah, wey, que sos viral Come viral, estoy viral No, no lo llames, cerrá la cámara, antes de llegar al instituto Me puedo dejar a mi hermano Chicos, me siento una madre, casi me largo a llorar Debe ser porque hace como 6 meses, más de 6 meses que no van al colegio Y estoy todo el tiempo con ellos y desprenderme ahora de ellos es como, quieren sus primeros pasos Ay, Dios Bueno, para los que se preguntan ¿Por qué carajo están yendo al colegio en España? Bueno, mi mamá se cansó de esperar en Australia los papeles Y mientras los espera estamos acá Así que vamos a ir a estudiar porque se cansó de que no hagamos nada Así que gracias, madre, por traernos acá a estudiar Por otra parte En España es muy diferente Bueno, chicos, estoy viendo mientras producen todo eso La escolaridad que en Argentina En Argentina todos los años son obligatorios Y acá no Acá Gracias Para ejemplo, me están dando paso Acá Hasta Solamente los 4 años de secundaria O sea, hasta cuarto de Argentina es obligatorio Y los últimos 2 años es el bachiller Que es como un CBC para la universidad No son obligatorios Vos terminás la secundaria con 16 años O sea que si tenés 17 No tenés, o sea, el ayuntamiento o la municipalidad en la que vos estés registrado No tienen obligación de meterte en el colegio Y tenés que homologar y compalidar todos tus títulos Que quiere decir Hacer equivalencias y ver a dónde tienen que ir Y Brian entró Y el director Entró un poco más tarde porque iba a entrar con el director Entró y el director No sé si se me oye El director le dio una tablet ¿Por qué? Todos los libros acá son digitales Bueno, por lo menos en el colegio que va a Brian Tengo pañuelos re mal Todos los libros son digitales Por lo menos en el colegio que va a Brian Los pagás más baratos Pero le dan una tablet No tenés que pagar nada El colegio es público Se quedan hasta las 2 de la tarde Me olvidé de decir una cosa Hay algo muy distinto acá Que es que tienen un segundo idioma España Que es el valenciano o el catalán Depende de dónde estés Como nosotros estamos en Valencia Van a hablar valenciano Y es muy diferente a todos los idiomas Tipo, es como una mezcla de inglés Y de español Y de francés Y de italiano Todo junto Entonces Todo termina con I Hay palabras que nada que ver Por ejemplo Secretarí Librerí Todo con I Y bueno Mis hermanos Tienen que aprenderlo Porque es obligatorio En la secundaria En la primaria Y en todas partes Así que nada Pobre de ellos Pobre de mí Si empiezo a estudiar acá Estaban ahí conmigo Bienvenidos a Moda Valencia Vamos a ver las últimas tendencias Acompáñenme a ver este lindo vestido Para salir a Go Con este vestido Van a tener muchas ganancias Ya estoy yendo a buscar a mis hermanos Se va a un colectivo Hijos de Remy Puto Vivo Momento de agresión Nada Cuando llegue allá Vamos a ganar A ver Vine a buscar a Brian Y ya Unas nenas me pararon No, unas nenas no Veinte mil en el recreo Veinte pendejas Diciéndole ¿Sos argentino? No, diciéndome ¿Eres nuevo? Sí, sí No sé qué Me preguntaron De qué grado era Chicos, mi felicidad Es una sonrisa enorme Porque la pasan bien Soy una madre ¿Sabes qué me dijo retro? Un amigo Me dijo Brian, yo creo que en ese país Vas a perder a la virginidad Es que casi ¡Ey! 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 ¡Casi! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! Escuchame Casi me violan Veinte mil en el adelante Así en la nave Caminando Y yo ¿La pasaste bien? Sí Por un lado No Pero por otro sí ¿Por qué no? ¿Lo querés decir acá? Después Un chabón me vino Bueno, no me vino Pero en la primera clase En matemática Me vino Y me preguntó Si tenía plata Si tenía dinero Y yo ¿Para qué querés saber? O sea No te tiene que interesar Pero tienes Es mi problema A eso le dije Tipo Chabón ¿Qué te interesa? ¿Tengo guita o no tengo guita? Bueno, pará Pero por otro lado Todo la pasaste bien ¿Y las diferencias que ves? ¿Cuáles son? Ay, todas las chicas Dios, extraño La argentina la verdad ¿Por qué? ¿Por qué son más tranquilas? No sé Pero extraño Me saliera hacerle así Bueno, bueno Pero eso ya en dos días Ya estaban así Con todas las minitas Bueno, ya está Dale No le mandes saludos acá Dale Bueno, ¿qué más? Dale Una de las chicas Que, o sea Cada El colegio es grande El colegio es súper grande Aparte Tipo Cada Cada ¿Cómo se dice? ¿Qué? Cada aula Sí O sea Cada Ay, no me sale Tipo Viste El tipo De matemática Lengua ¿Cómo se dice? Son diferentes No ¿Cómo se dice eso? De matemática Lengua Materias Bueno, las materias Son distintas aulas Cada una tiene su aula Ay, qué bueno O sea que siempre te estás moviendo Siempre ¿Te gustó eso? Sí El mazo El mazo Después tuve educación física Y casi me muero Después de siete meses De ocho De no hacer nada De no hacer nada Uy Casi me muero O sea, casi me ahogo Ajá Me estaba muriendo de sed O sea No respiraba Sí Después El profesor de música Este que te dije Que sabía que Bueno, no sé qué Eh Me dijo Un montón de cosas Que casi me pongo a llorar Ay, te emocionaste Sí, sí Esas Esas chicas Son la faz de Brian Tipo Bueno Sí Bueno, el tema Sabes dónde tenemos que ir Porque mi mamá me dijo Que lo dirijas vos No Bueno, yo te enseño ¿Y qué más? Bueno, ahora me concentro Pero me he estado concentrada Bueno, no importa Y Después ¿Para qué te estás jodiendo? Ah Ah, pero de Educación Física Ajá, de Educación Física Ajá, de Educación Física No sé qué Bueno Y Bueno, casi me muero Eran muchas cosas Yo no podía respirar Después de eso Teníamos música Que bueno Me puse a llorar Bueno, casi Porque empezó Que Porque vine Física Torrente O sea, podría saber Me dije Y le dije Sí Porque mi papá Estuvo en la otra Y no sé qué Y dijo que es duro Que no quisiera estar Bueno, bueno Cortala ¿Y la pasaste bien? Que no quisiera estar En la vida de él Porque sería bastante difícil Que no sé qué Bueno, está bien No está bien ¿Iba por el recreo? Sí Y en la nada Una chica Está ahí Ah, o sea Caminaba normal Que como Estaba viendo Como en el recreo No sé qué Pasando Y una amiga me dijo Tú eres guapo Y paso yo y dije Uy, ese sí Qué guapo Y yo Bueno Contigo Gracias Bueno En conclusión Buen día, ¿no? Igual Sí 50-50 50-50 Buenísimo Vamos a ver Qué tal la guada ¿Cómo te fue? Súper bien ¿Te gustó? Sí ¿En qué curso estás? No sé ¿Estás viendo? Mañana voy a hacer La prueba de matemática Hoy tuve la prueba De lengua Que eran Pero qué verga Eran como casi 10 páginas Dios ¿Y amiguitos? Todos Todos los chicos Que en quinto Que estaban Ahí estaban Todos los amigos Ay, qué lindo ¿Estás contenta? Sí Buenísimo Pero bueno Vamos a ver ¿Y las diferencias Que viste? Bueno Las diferencias Es el idioma Sí Pero miren Como que yo tenía Que saber Valenciano ¿Y? Valenciano Aunque no lo crean Es súper fácil Entendí todo ¿Sabes? Valenciano Y yo le dije No Y me dice Bueno Vos Mientras tanto Vos vas a entender Y bueno Yo soy seriato Genial ¿Estás contenta? Sí Un besito No para la cámara Bueno Ya estamos en mi casa Y ahora vamos a tener La comida Como les decía Vamos a comer Ahora vamos a Hablar de todo El colegio Sonas de la tarde Pero bueno Nada Eso fue un día El primer día Del colegio De los chicos Yo estoy súper contenta Tanto como ellos Porque lo pasan bien ellos Lo paso bien yo Así que nada Síganme Provechito Síganme en mis redes sociales Comenten Por favor Comenten Que me hacen súper felices Mándenme muchos 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 Muchos